Nos vamos a ir a la página 16 del libro de español, el que dice Lengua Materna. Todos en la página 16. Dice, ¿qué es este? Los voy a poner nomás así para que miren qué página es. Esta está bien. Página 16. Ideas para escribir mejor. Dice, recortable 2, memorama 1. Todavía no vamos a recortar. Pero abajo dice, anota la fecha de 15 años. Ahí, donde está este cuadrito morado, miren, donde está esta tirita aquí morada, nos dice que escriban su fecha de nacimiento. Anoten su fecha de nacimiento ahí. Donde dice, anota la fecha de tu cumpleaños. Aquí en esta tirita morada, anoten todas sus fechas. Porque les voy a preguntar, ¿eh? ¿Qué se anotaron? Mande. ¿Nuestra fecha de cumpleaños? ¿Nos hablamos de ese cuaderno? Ustedes lo van a hacer en el cuaderno de español. Escriban su cuaderno de español. ¿Dan ahí? ¿La fecha de cumpleaños? Sí, la fecha de tu cumpleaños. Aquí en esta tirita morada van a escribir su fecha de cumpleaños. Si no se la saben, por eso se las había dejado en su cuaderno de matemáticas, para que lo anoten aquí. Les voy a preguntar, ¿eh? La fecha de cumpleaños. Jimena, ¿qué día cumpleaños? ¿Ya lo notaste aquí? Aquí abajo, escribido Renata Mendoza, 26 de agosto. Jimena, prende tu micrófono. ¿Qué día cumpleaños? ¿Qué día cumpleaños? Mande mis... ¿Qué día cumpleaños? ¿Ya lo notaste aquí? No, pero me lo... O sea, lo puedo decir. ¿Mi día cumpleaños? 21 de junio de 2013. Muy bien. Entonces, aquí en esta tirita morada, aquí te pide tu fecha. Aquí es nótala. Muy bien. Edric, ¿qué día cumpleaños, Edric? El 20 de diciembre. 20 de diciembre. Muy bien. Axel, ¿qué día cumpleaños? Cree tu micrófono, Axel. Y todos saben cuándo cumpleaños. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Muy bien. Gilberto, ¿qué día cumpleaños? 28 de julio. Siéntate. Gilberto, prende tu micrófono. Dos. Tres. ¿Cuál? El 10 de agosto. Ok. ¿El 10 de agosto? Sí. Muy bien. Emiliana, ¿qué día cumpleaños? En el 8 de noviembre. 8 de noviembre. Nicole, ¿qué día cumpleaños? Febrero, 27. 27 de febrero. Renata, ¿qué día cumpleaños? Prende tu micrófono. Lo bueno es que ya casi se acaban. Recuerden, lo tienen que estar anotando aquí, ¿eh? En la página 16. Aquí les pide su fecha de cumpleaños. Renata, ¿qué día cumpleaños? ¿Qué día cumpleaños? Renata, ¿qué día cumpleaños? 26 de agosto. Muy bien. Valentina, ¿qué día cumpleaños? Prende tu micrófono nomás. Me equivoco. ¿Qué es de enero? 13. 13 de enero. Camila y Valentina, ¿qué día cumplen años? 10 de febrero. ¿Cuál? 10 de febrero. 10 de febrero. Violeta, ¿qué día cumpleaños? 28. 28. De julio. De julio. 28 de julio, Verita. Sí lo anotaste aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Danahí, ¿qué día cumpleaños? 18 de julio. 18 de julio. Dale, ya. Vamos a poner la fecha. Otra vez. Español. ¿Ya? Ivana, ¿qué día cumpleaños? Maestra, ¿dónde va la fecha de nacimiento? Aquí en la página 16 del libro de español. Ah, ok, gracias. Estamos en la página 16. Ah, ok, gracias. Ivana, ¿qué día cumpleaños? El 7 de noviembre. 7 de noviembre. Carlos, ¿qué día cumpleaños? 8 de abril. ¿Cuál? 8 de abril. 8 de abril. Julio, ¿qué día cumpleaños? En el 7 de octubre del 2021. Ok, 7 de octubre. No, todavía te toca en el 2020. 4, 4, 4. Del 2004. Ah, ok. Pensé que en el 2020 vas a cumplir años. Ok. Kevin, ¿qué día cumples años? ¿Qué día cumpleaños de mi hermano? Escribí mal. 28. 28 de octubre. Ah, 28 de octubre. ¿Cumples años? Sí, voy a tener 7. ¿27 o 28? 7 voy a tener. Ah, vas a tener 7 años. Pregúntale. Vengan, ¿qué día cumples años, Demian? Yo ya tengo 7. Ay, no. Me salí. Hijo, Demian, ¿qué día cumples años? Ay, Demian. No, púscale ahí a las tres líneas. Ahí puedo envolver. Ahí. Ahí. Dile que te saliste. Ahora sí, contéstale. Demian, ¿qué día cumples años? 18 de agosto, Demian. ¿Ya se te olvidó? Acaba de pasar. 18 de agosto. 18 de agosto. Muy bien. Ami, ¿qué día cumples años? Sí. A ver. A ver. Pregue tu micrófono, mami. Estaba apagado. Ande. ¿Qué día cumples años? El 18 de agosto. 18 de agosto. Muy bien. Gael, ¿qué día cumples años? 22 de mayo. 22 de mayo. Muy bien. Entonces, ustedes tuvieron que haber aquí anotado, aquí nos pedían en la página 16, que anotaran su fecha de cumpleaños, aquí en esta tinta morada. Ahora, nos vamos a ir a la página 17. Todos a la página 17. Aquí, hay un calendario. ¿Ya lo miraron? Ajá. Dice, estudian las cosas de la semana y las actividades que van a hacer cada día. Ok. Ustedes tienen este calendario en su cuaderno. Déjenlos, déjenles pongo para que lo puedan ver. Está bien. Bien. ¿Tienen ese calendario? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Qué es ese calendario? ¿Qué libro es? Español. Ya está el día lunes. ¿Ya miraron que ya está el día lunes? Ahí ya está el día lunes. Y ustedes ya lo van a seguir con. Martes, a un lado. Miércoles. No me vas a ver, está muy grande. ¿Martes? ¿En qué página es aquí? Aquí. Le van a poner los días de la semana dadito. Lunes, martes. Aquí miren, ya les aparece el lunes. Aquí un ladito van a poner martes, miércoles, jueves y viernes. Pongan los días de la semana a un lado. Pongan los días de la semana aquí. ¿Miercoles? Pero no los que ya están puestos. ¿Ok? Sí, con permiso, no me dejas ver. ¿Cuándo va a ser? ¡Ay, qué bolso! ¿Cómo va? Martes. Aquí en este calendario lo van a escribir. Aquí un ladito van a escribir martes, miércoles, jueves. Martes, martes. Ya debes de saber, martes. El lunes, ya está el lunes. Un ladito van a poner martes. El día martes. Ah, la E no, la T. Marte. Ahí está el día martes. La S. Martes. Y luego le sigue el día miércoles. Martes, miércoles. No te va a caber ahí. Miércoles, así lo vas a poner ahí. Chiquito, porque el miércoles no te va a caber la palabra. Miércoles, lo van a poner jueves. Miércoles es la mitad de la semana. Miércoles es la mitad de la semana, muy bien. Miércoles, jueves y viernes. Oigan, como en este, aquí en este horario, nos pide que hagamos las actividades que vamos a hacer, lo que les voy a poner. Solo van a ser las materias. La vas a dejar así prendida bien. ¿Ok? Solo van a ser las materias. Porque, no, no, como ahorita no estamos en la escuela, no estamos haciendo así actividades en la escuela. Entonces, les voy a poner para que sepan, este calendario, creo que les voy a poner aquí, son las materias que ustedes tienen todos los días. Miren, van a estar así. Va a ser una, dos, tres. Y aquí dice, recreo. 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 Ok. Las voy a anotar y ahorita las van a copiar ustedes. Abajito donde dice lunes, ¿verdad que es el día lunes? Abajito dice, honores a la bandera, ¿verdad? ¿Verdad que abajito dice honores a la bandera? ¿Ya lo he mirado donde dice honores a la bandera? Ok. Entonces, arriba, arriba de todas esas palabras van a poner español. Van a tapar, como quien dice honores a la bandera. Arriba de la palabra honores de la bandera van a poner español. Así. Español. No importa, van a tapar la palabra, pero van a poner español. Abajito de español van a poner matemáticas. Pónganlo en chiquito para que les quepa. Matemáticas o ponlo en doble, ¿verdad? Empieza mate. Matemática. Arriba empieza matemática. Y para que ustedes miren las clases que tienen todos los días. Los lunes a la primera hora tienen español y a la segunda hora tienen matemáticas. Grande la palabra, no te va a aclarar. Y la tercera hora es de conocimiento del medio. Como no vamos a poner conocimiento del medio, van a poner CM. CM, conocimiento del medio. Lo vamos a abreviar. Así. Así van a poner eso el día lunes. Y ya abajo dice recreo. Porque está chiquito el cuadro, mira. Traten de hacer la letra chiquita para que les quepa. Ahí está lo del día lunes. Conocimiento del medio, CM. Miss. Mande. Vamos a poner lo que tú estás escribiendo. Usted. Ahí es el cuadro que ustedes tienen en su cuadro, en su libro, perdón. Lo que usted, ¿eh? Le hablas de usted. A ver. Lunes. O no eres a la bandera, pero aquí si no eres a la bandera. Ah, que lo tachen. Que pongan ahí arriba español. Ah, ok. Pues arriba de la palabra, que pongan español nomás. Pongo arriba de la palabra, sí, no importa. Así irá. Español. Ok. Ya puse español. Ahora tú pones, es de lunes, matemáticas aquí. Todo lo que diga de lunes, matemáticas. Chiquito, porque está un poco... Ajá, chiquito. Ay, 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 se le quitó. Matemáticas. Ahí está. Eso es lo del día lunes. Eso es para que vean las materias que tienen todos los días. Porque en el horario sumase que tienen ahí en la plataforma no está bien. Entonces, los lunes tienen español a la primera hora, la segunda hora es matemáticas y la tercera hora es conocimiento del medio. Los Marte... Los Marte... Un rastro. El Marte... Tienen matemáticas... Tienen matemáticas. En el primero de Marte es matemáticas. El segundo también es matemáticas. Así lo vamos a poner para que nos quede porque yo sé que los cuentos están bien chiquitos. O si tienen letra más chiquitos, lo pueden ver en el mismo completo. Mande, Adri. ¿Qué tenemos que poner en recreo? Ah, recreo y ya nada. Hacia abajo nada. Ya las últimas dos que están de recreo... Bueno, son tres ahí. Pero las últimas dos serían de inglés. Mis, pero que tenemos que escribir en la círculo... O sea, en la raya morada. Martes, ¿qué sigue? ¿Cuál raya morada, Adri? De un librito que hay ahí. Ah, eso es lo que hacemos, Adri. Ah, bueno. Apenas estamos en el calendario de arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Luego es el miércoles. ¿Pero cuál era la primera de Martes? Matemáticas. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Mis, no me dijeron de qué es. Matemáticas. Ok, voy a dejarse el juego completo ya. Ahí va. ¿Qué? Lunes. En lunes es así. Lunes y martes, miren. Ahí está lunes y martes. Lunes es primero español, abajo matemáticas y abajo conocimiento del medio. Martes es matemáticas, otra vez. Martes. Matemáticas y español. Sí. Martes. ¿Entonces dos matemáticas? Sí. Ahí está. Se alcanza a ver también miércoles. Ahí abarca lunes, martes y miércoles. Manda, Adri. Este, en el lunes le tenemos que poner matemáticas. Sí. Así como está ahí abajo. Es que le puse los, los, los del día porque le escuché que dijo que tenemos que poner los días del horario del día. Sí. ¿Los tenemos que poner? Sí, los días ahí están. No, ajá, los días primero van arriba, que es de lunes a viernes. Ah, sí, está bien porque... Mande. No me he dejado ya. ¿En qué día vas? Sí. Ya acabé los martes y los miércoles. Les voy a poner viernes. Digo, jueves. Ahí está jueves. Jueves es matemáticas, matemáticas, español. ¿Máticas? Sí. No me llegan que llegue ya. ¿En qué día vas, Silberto? Sí, ya terminé. Sí, me pongo uno. ¿De cuál, Silberto? Sí, ya terminé. Es... 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 Ah, del viernes. Acá está, mira. Ahí está. Español, matemáticas, con... No puedo ver para ponerle. ¿En cuál te quedas, Cedric? No se puede ver, pero... ¿Y cómo lo abre? En la del horario de la bandera. Ah, ok. Ahí es español. Ok. Ese es el horario de clases que ustedes tienen. Ahí nos pedía de horario de actividades. Pero, les puse el horario de clases, para que se den cuenta las clases que tienen todos los días. Como hoy es miércoles, ahorita estamos en la clase de español, ahorita sigue la clase de matemática. Sí. Sí. Y... Hacia... Miércoles. Miércoles. Les puse... Al final... Al final de viernes... Es con... ¿Es conocimiento? Sí, es conocimiento. Muy bien. Ah. Ya acabé. Muy bien. Y yo. También te has divertido muy bien. Vamos a hacer otra cosa. Ya acabé. Sí, nomás vamos a terminar el cuadrito morado que está abajo. Yo también. Ya acabé. Muy bien. Nuestra biblioteca revien... ¿Quién no termina? Levanta la mano. ¿Quién todavía no termina? Ahí en la biblioteca... ¿Gael? Sí, eso ya terminé. Ahí está. ¿Y por qué cadenas... ¿Y por qué veneno se hace acá y todo abajo? Ah, abajo. Ahorita les voy a decir. Ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer abajo. ¡Mis! 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 ¡Mandes! Yo no he terminado. Ok, está bien. Yo ya terminé. Ok. Chicos. Los que ya han terminado. ¿Han ido a una biblioteca? Levante la mano. ¿Quién ha ido a una biblioteca? ¿No recuerdan? El año pasado que los llevaron a una biblioteca. El año pasado fueron a una biblioteca. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Aquí abajo. En el cuadro morado nos dicen que revisemos los materiales que hay en nuestra biblioteca. Pero, pues ahorita no tenemos biblioteca porque cada quien está en su casa. Entonces, ¿qué me van a escribir ahí? En este cuadro morado que está bajito hay tres líneas. En esas tres líneas, escríbanme qué podemos encontrar en una biblioteca. Libros. Ah, ahí pon libros. ¿Qué más? Escritorios. Escritorios. Entonces, ahí pónganlo. Solo tres cosas. Me van a poner tres cosas que pueden encontrar en una biblioteca. En ese cuadrito morado hay tres líneas. Escríbanme tres cosas que pueden encontrar en una biblioteca. ¿Y dónde está matemáticas de éxito? Ahí abajo. ¿Lo tenemos que poner? ¿Abajo? ¿De dónde? ¿Dónde, Adri? En el horario de la bandera, pero abajo. ¿En qué día te quedaste, Henry? En el de horario de la bandera. Escribimos aquí abajo. Gilberto, en el cuadrito morado me vas a escribir tres cosas que puedes encontrar en una biblioteca. Tus compañeros dijeron que libros. También alguien dijo que escritorio. ¿Qué más pueden encontrar en una biblioteca? Personas. No, pero no de... Sillas. Sillas. Historietas. Historietas. Entonces, ahí pónganme las cosas que pueden encontrar en una biblioteca. Solo tres cosas. Sí. Es que se escribió. Cuento. ¿Cómo puedas escribirlo, Gilberto? Como tú puedas. Mis. Escribimos. Mis. Nos escribimos y nos dejamos. Y... ¿Pero vas a escribir? ¡Dimputadora! Mis, es que no sé escribir. ¿Qué quieres escribir? Papá, le me aplaudan. No sé. ¡Vájale, Diana! Estantes. No, no sé. ¿Estantes? ¿No están todos los libros? Puede ver en una biblioteca. Biblioteca. ¿Dónde le vas a apuntar las tres cosas? Aquí. ¿Ahí? Ah, tres cosas que pueden encontrar en una biblioteca. Obviamente, ¿hay? Sí. ¿Con libros? Sí, no puedo. Ok. Los que hayan terminado de poner tres cosas que pueden encontrar en una biblioteca, ya dijeron que podíamos encontrar libros, historietas. Mis. Mande. ¿Qué estoy? Mis. Mis. Mis, escribimos un libro aquí. Sí, en el cuadro morado. En el cuadrito morado. Ahí vas a escribir libros. Tu compañera se hicieron que estantes. Pueden encontrar estantes donde están los libros. Sí. Sillas. ¿A dónde se sienten? Es que mis, no sé escribir. Mande. No sé escribir. A ver, entonces escribo aquí libros. Mira, acá te lo voy a poner, Silberto, arriba, ¿ok? ¿Qué puedo escribir? No, la tengo. Digo, ahorita se acaba. Libros. Ahí está, mira, Silberto. Ahí dice libros. ¿Libros? Ok. Ok. Quien ya terminó, en su cuaderno me va a dibujar una biblioteca. Así bien bonita, con muchos libros. ¿En español? En el cuaderno de español. En el cuaderno de español. ¿En el cuaderno? Sí. En su cuaderno de español dibujarme una biblioteca. Para dibujar una biblioteca. No importa que sea así pequeñita, pero que lo más importante que hay una biblioteca, porque hay libros. En tu cuaderno de español, dibujame una biblioteca. En tu cuaderno de español, una biblioteca. Chiquitita. ¿En el cuaderno de español, y conocimiento? ¿En el cuaderno de español, y conocimiento? Luis, ¿escribo eso? No. No, no. 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 Ese es un libro. En el cuaderno. En tu cuaderno verdecito. En el verde de español. ¿Es esta? Sí. ¿Ese? ¿Dice español, Gilberto? Sí. En ese. ¿Qué página es este? La página que sigue es la que no tenga nada. Me vas a dibujar una biblioteca. No quiero esto en ese libro. Oh, hay otro cable. Ya conté. Es este. ¿Esta página? Sí. Ahí dibujame la biblioteca. Me dices, ya hice una biblioteca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puse? Están. ¿Qué puse? ¿Qué puse? ¿Qué puse libros, ¿verdad? Uh-huh. Yo le puse libros, sillas, este, mesa. A lo mejor le puse gente leyendo. Ajá. También le voy a dibujar una biblioteca. Sí, dibujé todo lo que hay en una biblioteca. También no hay ventanas en una biblioteca. Ajá. Para que entre luz. Para que la gente pueda leer. Igual, a veces están todas cerradas, pero tiene que haber buena luz para que la gente pueda leer bien. Escaleras para subir a otros pisos. Ajá. Puedes ponerle escaleras. Puedes ponerle escaleras. Porque hay demasiadas fuerzas donde pasan las personas para ir a lugares como, no sé, a la zona de niños y otra a la zona de adultos. Muy bien. Ajá. Hay diferentes zonas. Puedes así dividirlas. Hola, mis. Entonces, van a dibujar una biblioteca. En su cuaderno de español. Como ustedes quieran dibujar la biblioteca, ¿ok? Yo ya acabé la biblioteca. ¿Ya la acabaste? Muy bien. ¿La biblioteca? ¿La sacó Zoom? ¿La plataforma la sacó? ¿La aplicación la sacó, chicos? Sí, mis. Es que mire que varios se salieron. Entonces, la sacó la aplicación. Ok, entonces, ya recuerden, su cuaderno. Ay, ya se va a cortar. Su cuaderno me van a dibujar una biblioteca así pequeñita. No, 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 no Gracias.